El fenómeno Despacito se corona en los premios Billboard Latinos. En la gala celebrada en Las Vegas intervinieron entre otros Ricky Martin, Maná y Jennifer López para enmarcar el estatus de fenómeno al alzarse Despacito como gran triunfador en los premios Billboard de la Música Latina 2018. Los intérpretes Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber consiguieron seis galardones en la versión Remix. El boricúa Daddy Yankee recogió dos galardones adicionales acumulando un total de ocho. Fue el más premiado de la noche, seguido muy de cerca por su compatriota Luis Fonsi y el canadiense Justin Bieber. Ambos con un total de siete reconocimientos. Yankee recogió también el premio Artista Solista Latin Rhythm del año, además del de Compositor del año. La gala la cerró Jennifer López. El español Enrique Iglesias, el que más premios Billboard Latinos ha ganado, añadió uno más a su colección, Gira del Año. Atesora 47 premios.